Hola, soy el Capitán América. Antes de ver el siguiente video, por favor te invito a que te suscribas al canal. Hola amigos y amigas. Por favor, mira el video completo y ayúdanos a compartir y a difundir este video. Muchas gracias. Ok. Rodando. Ok, Ralph. Haz la marca, por favor. ¿Quieres que clique ahora? Sí. Adelante. ¿Ah sí? Genial. Oh, como las películas. Ok, ¿cómo empiezo? Mi nombre es Ralph. Soy un conejo, como puedes ver. Estoy ciego de mi ojo derecho y por esta oreja no escucho nada y solo suena... Es algo molesto, ¿cierto? Sí. Tengo mi piel afeitada y con productos químicos que arden bastante. Como picaduras. Pero no es para tanto, o sea, solo me duele mucho al respirar o moverme o lo que sea. Sí, eso duele. Pero al final del día está bien. Lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son superiores a los animales. Ellos fueron al espacio. ¿Vieron alguna vez un conejo en un cohete? Ah, no lo creo. El punto es que no soy un conejo espacial. Soy de prueba. Mi papá lo era, mi mamá, mis hermanos, hermanas, hijos, todos de prueba. Y murieron haciendo su trabajo. Como yo lo haré. Pero está bien. Testear es para lo que nacimos. Nos hace muy felices. Sí. Oh. Hora de trabajar. Sé que se ve mal, pero en la forma en que lo veo, yo hago mi trabajo. Si solo un humano tiene la ilusión de un lápiz labial o un desodorante más seguro, o... ¡Hey, Ralphie! ¡Chst! ¡Ralfie! ¿Qué son esas cámaras, amigo? Ah, me están siguiendo, haciendo un documental o algo parecido. ¿Ellos pueden sacarnos de aquí? Sí, sí. Si nos sacan lo veremos. Vamos, Ralphie. Pregúntale si pueden. Aún no quiero morir. ¡Hey, Ralphie! ¡Por favor! Ok, los escuché. Tú, ah, puedes editar eso, ¿verdad? Ah, aquí vamos. ¡No lo toques, Ralphie! ¡Por favor! ¡Deténganse! Así que, un día completo, solo quería decirles que... Lo siento, Ralph. Estamos aquí. ¿Podrías girar? Lo siento. Muy bien. ¿Así está mejor? Sí, sí. Puedes seguir, amigo. Ok, ah, sí. Solo quiero decir que... A todos los que todavía compran cosméticos probados en animales como... Delineadores, shampoos, protector solar, prácticamente todo lo que tienes en tu baño... Bueno, sin ti y los países que permiten la experimentación con animales, me quedaría sin trabajo. Estaré en las calles. Bueno, no las calles. Tal vez como en un campo, supongo. Como un conejo normal. Pero, hey... Todo bien. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like y compartir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!